Ajá, yo, yo, PR, AXK, ULREC, yo Nuevo veneno, mi saliva, dos puertas, una salida, ojeras, tabaco y sativa, buscando la inspiración Ataque duro en mi cabeza, entre soledad y pereza, me volví mi propia presa y de mi tiempo una atracción Energía de torre, hasta y cambios, letras son tus recetas, por ocuparme en problemas y encontrar la solución Equipado de experiencia, aunque entender no es mucha ciencia, al ver como todo está afuera, convivir no es una opción Manejate con tus colores, si nunca estará nadie, fíjate en tu propio baile y transformalo en tu pasión No recurras a su ayuda y tus acciones serán puras, se colgarán de tu altura en cuanto encuentren distracción Si anoche se improvisa, quizá de fibro natiza, trazo con ceniza y un par de firmas ya con carbón Mano se desliza, avisa que no encuentro prisa, tallando repisas en busca de un paredón A cristianos en tu casa, tumbando hasta la cocina, parlantes como motores, despertando a la vecina Cerva mala nunca muere, pero esta deja resina, pásate esa turbina, te quemo la instrumental Tragando como vikingo, en época medieval, haciendo lo que uno siente, lejos se puede llegar Es lo que el corazón pide, pensar es tu el que recibe, nunca hables mal si recibes, si nunca supiste dar Por si el estilo se presta, puliendo mi batista para futuras orquestas, pensando en el futuro A mi presente se conecta, creyendo que no cuesta, un estilo que apesta Entre narices china, consumida por el perfume, si digo lo que siento, sé que esto termina mal Y sé que por mi manera es la que queda, ya que esperan que termine siendo parte de la bolsa y rosa Resentir de los demás, nadando en café, viviendo poesía Perseando sentimientos y pensando en un buen día, contentarme de mi mente y lo que soy Aunque te soy sincero, como siempre, siempre fui una porquería Me sorprende siendo un destructor, poder cosas crear Desde nene, un par de legos y una tanza para una bomba nuclear Y que todo explote hacia el sonido que me queda, se repartan un segundo para su silencio colorear Solo queda respirar, no pienses que te pienso, no dedico tiempo lento a cosas que me puedan lastimar Sufrimientos de un demonio por un ángel, aprendiendo de dolor para poderse acostumbrar La noche sigue fría y me pregunto dónde estoy Sigo siendo un seguimiento de unas gotas y se agota lo que soy Muchos me vieron caminar, pocos saben dónde voy, pero por lo menos hoy El día cambiaría, de su clima restaría Energía acumulada del cacho y su compañía Confortarte en una pista, cual curir y un escapista Cartas picas y un diamante ante el mazo que desvista Sigo siendo el mismo de antes y no cambiaría aunque suenen otros parlantes Con mi familia siempre adelante, escritura salpicada de otro extraño mal cantante Caminando en calles buscando lo interesante Fakrafax sonido que les resulta picante Bombeando raros tempos en tiempos perdidos Y solo me inspiro, no busques compañía Que lo tuyo solo es ruido Fumando el calendario, fuck dice Representando a la X Street Life Para esos topos que tuvieron me ayudan su primer tema en el micro y después te tiran dislike Por tus recuerdos fumando melancolía De sus curvas mi musa entregando filosofía Rellenando estas hojas y dándole olvido a relojes por curiosidad A que con esto florecería Por otro pacto el tacto de mi piel se perdería Tanto impacto al salto de soñar y es fantasía Pero de tantos viajes y esta baba Hoy mi almohada al despertar las buenas historias de esa te contaría Obra pictórica como la última cena Un cuadro sin color, pintura en pena Esto es mi casa en que encontrar tu crema En este estado pasado pisado Pero es que ha quedado un poco entre estas suelas No soy un dios por a las hojas darle vida Podemos trae pureza, llena tu mente vacía Resultante de práctica y soledad en la mesa Así que no confundas mi vacía con tu porquería Con tu porquería